Hola a todos, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy vamos a continuar con la locura del mercado NBA y es que chicos, como hemos comentado en el vídeo de ayer, Bradley Bill ya es nuevo jugador de Phoenix Sun y yo os pregunto de manera sincera que quién se esperaba este traspaso cuando hace una semana Denver Nuggets estaba levantando el anillo de campeón de la NBA, la mejor liga del mundo es muy imprevisible y por eso es una de las mejores ligas del mundo, porque el factor sorpresa está cada día presente en el mercado NBA y hoy tenemos noticias importantes, además estamos a dos días de una de las noches más importantes de la temporada la noche del draft, así que yo creo que es normal que haya bastantes rumores y que algunos de ellos se puedan hacer realidad traemos un menú inmejorable chicos, donde vamos a hablar de absolutamente todo pero como siempre antes de comenzar, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada tenéis el botón ahí abajo y también te invito evidentemente a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo os puedo decir ya de manera oficial que vamos a hacer directo en la noche del draft con los primeros 14 picks atentos a ver si ocurre algún traspaso importante y ver las nuevas caras del futuro de la competición el 22 de junio así que os espero a todos vosotros, dicho esto y cuando hayáis dejado un like y cuando estéis suscritos vamos a comenzar con el vídeo de hoy lo primero de todo, el menú que tenemos hoy encima de la mesa como estáis viendo en pantalla, Zion Williamson muy cerca de ser traspasado ojo porque Chicago Bull pone a Zach Lavin en el mercado también se espera que firme la renovación Nikola Bukovic por 3 temporadas y 65 millones el objetivo principal de Miami Heat en este mercado NBA y ojo porque Dream on Green ya es agente libre y se rumorea que podría estar interesado en unirse tanto a Miami Heat como a Los Ángeles Lakers aunque se espera, eso sí, que vaya a acordar un acuerdo de renovación con Golden State Warriors pero sabemos cómo funciona la mejor liga del mundo chicos y sabemos que a lo mejor no termina de funcionar bien esa negociación más teniendo en cuenta que Bob Myers ya no es el general manager y si Golden State Warriors no le ofrece ese contrato super máximo que el jugador quiere ojo porque podría tantear la agencia libre y podríamos ver a Dream on Green en otra franquicia NBA dicho esto y presentado el menú de hoy, vamos con las noticias del día de hoy lo primero de todo, qué pena lo de Zion Williamson chicos hace 2-3 temporadas New Orleans se frotaba las manos con el proyecto que tenía con Zion Williamson, con Brandon y Grand desde el traspaso de Zijima Colum con algunos jóvenes interesantes como Threy Murphy y Herbert Jones y al final después de un par de temporadas el proyecto ha fracasado sobre todo esa temporada no consiguiendo la clasificación para los playoff teniendo un equipo de sobra yo creo que para al menos competir una primera ronda de postemporada y la cosa va a cambiar bastante o esa es la sensación que tenemos a día de hoy a falta de dos días para la noche del draft y es que los múltiples rumores y las múltiples fuentes nos comentan el interés real de traspasar a Zion Williamson por el pick número 2 a Charlotte Horner o por el pick número 3 a Porran Tri Blazer, este último tiene más opciones que el de Charlotte ya que los Hornets prefieren a Brandon y Grand por encima de Zion Williamson New Orleans se niega a traspasar a Brandon y Grand y saben que si quieren ese pick van a tener que incluir a Zion Williamson, parece que la organización está muy descontenta con el entorno del jugador, con el propio jugador, también ya comentamos hace un par de días que los propios compañeros no mantienen una buena relación con el líder de los Pelicans y la verdad yo creo que es la crónica de una muerte anunciada creo que aunque no se haga el traspaso en esta noche del draft que yo creo que hay bastantes posibilidades, hay varias fuentes que indican que es muy probable que a partir del jueves Zion Williamson deje de ser jugador de New Orleans creo que va a ser cuestión de tiempo, una temporada más, en mitad de la próxima temporada o el próximo verano, yo creo que Zion Williamson está muy cerca de ser jugador de New Orleans Pelican ojo porque en Portland y Blazer, personalmente, a mí me encantaría la opción de ver a Zion Williamson junto a Damian Lillard, dos jugadores que podrían ser una pareja increíble evidentemente si Zion Williamson está totalmente sano y que tendrían la capacidad de liderar a Portland y Blazer en una buena posición de cara a la lucha por el anillo de la NBA evidentemente para mí no serían favoritos, pero creo que sería un equipo a tener en cuenta son casi dos jugadores que proveían 30 puntos cada uno y que en su mejor versión son casi imparables así que sería una pareja muy vistosa y que yo creo que tendría algo que decir de verdad, cómo pasa el tiempo, hace nada Zion Williamson era la perla que tenía entre manos New Orleans y ahora pretenden traspasarlo en la noche del draft ya sea por el pick número 2 o por el pick número 3 dicho esto, pasamos con la siguiente noticia nos metemos en Chicago Bull hay varias noticias alrededor del equipo de Illinois la primera de todo, que Nikola Bukovic va a firmar la renovación 3 temporadas por 65 millones un contrato justo tanto para la franquicia como para el jugador promedio de 17 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y un jugador que encaja muy bien en Chicago la otra, que parece que Zach Labin estaría en el mercado disponible porque Chicago quiere rodear bien a Demar de Roussan quiere rodear bien a Nikola Bukovic y crear un equipo competitivo a partir de ahí y Zach Labin estaría en el mercado atención porque pedirían un jugador joven múltiples rondas del draft yo creo que con dos picks de primera ronda más tres segundas rondas creo que podrías completar el traspaso y algún jugador que otro evidentemente para completar salarialmente el movimiento hay una franquicia interesada una franquicia que ya lleva demasiado tiempo detrás de Zach Labin es nada más y nada menos que New York Knicks que ya sabemos que sigue intentando buscar ese otro all-star al lado de Jalen Branson y de Julie Randle pero yo creo que podrían hacer una muy buena oferta los Knicks Emmanuel Quigley, Evan Fournier, Derrick Rose y dos picks de primera ronda del draft por Zach Labin Chicago consigue a Emmanuel Quigley ya tienes ese joven y además ese base que tanto necesitas a Derrick Rose para que el niño pródigo vuelva a casa y Evan Fournier prácticamente para completar salarios además evidentemente de tus primeras rondas del draft por si quieres utilizarlas en otro traspaso o simplemente quieres guardártelas para que en el futuro tengas picks seleccionables en la noche del draft más noticias importantes chicos ayer se oficializó que Draymond Green ha declinado su player option de 27,5 millones y se convierte en agente libre sin restricciones ojo aquí chicos sí, lo más probable es que firme con Golden State Warrior la renovación pero claro, desde que se fue Bob Meijer las dudas han saltado un poco por los aires ya que mantenía una muy buena relación y Mike Danlevy y otros gerentes de Golden State Warrior tampoco piensan que sea la mejor idea ofrecerle el supercontrato que quiere Draymond Green que es el de 4 temporadas por 200 millones esto podría crear discrepancias entre jugador y franquicia y podríamos ver a Draymond Green tantear la agencia libre ojo porque ya hay un par de franquicias que suenan interesadas ambas franquicias creo que podrían conseguir su fichaje en caso de que Golden State Warrior y Draymond no llegasen a un acuerdo la primera es Los Ángeles Lakers ya sabemos que es representante o está representado por Clutch Sport que es básicamente la agencia de representación de LeBron y de Anthony Davis además de la muy buena relación que mantiene con el Rey y lo que ya ha comentado varias veces de que le encantaría algún momento de su carrera jugar con LeBron James si no lo hace ya lo va a tener complicado en un futuro la otra franquicia Miami Heat acaban de llegar a las finales de la NBA y un jugador como Draymond Green al lado de Van Adebayo y al lado de Jimmy Butler sería una incorporación brutal veremos qué ocurre chicos aunque yo sinceramente si tuviese que decir un porcentaje diría que al 97% se queda en Golden State Warrior pero también me preguntas hace dos semanas que si Brad Levy se va a Phoenix Sun también te digo que hay un 2, 3, 4% y más después de haber conseguido a Bradley Bilby a traspaso básicamente porque no tienen asset para ofrecer así que chicos lo que quiero decir con esto es que la NBA puede pasar absolutamente de todo yo sé que van a renovar con Golden State Warrior pero hoy hay una opción ahí en la puerta que se llama Miami y otra opción en otra puerta que se llama Los Angeles Lakers Damon Green ha ganado ya 4 anillos en Golden State y podría picarle el gusto anillo de querer probar otras experiencias antes de retirarse veremos qué ocurre y para terminar con el vídeo de hoy chicos Miami Heat tiene un objetivo principal y ese parece que no era Bradley Bilby parece que se están guardando absolutamente todo lo que tienen primeras rondas asset etc etc para ver si está disponible Damian Lillard en algún traspaso en algún momento de la temporada ya sea este verano ya sea en mitad de la próxima temporada o incluso el verano que viene en mi opinión un error grave ya que Portland Tribblazer no va a traspasar a Damian Lillard y Damian Lillard no se va a ir de Portland Tribblazer sabemos que esa relación está más que consolidada a mí me da pena Damian Lillard ya lo sabéis porque creo que no va a ganar absolutamente nada en Portland Tribblazer y su cabezonoría o su lealtad creo que le va a condenar a la hora de no tener un anillo en la NBA y creo que Miami debería haber ido con todo a por Bradley Bilby es cierto que Bradley Bilby eligió Phoenix Sun por la cláusula que tiene su traspaso porque la oferta ya de Miami Heat sin tener que hacer una auténtica locura era muy superior solo por esos dos picks de primera ronda a la actual de Phoenix Sun que han sido seis segundas rondas aún así creo que se equivocaron no le intentaron convencer del todo y podría haber sido un fichaje espectacular al lado de Bradley Bilby y al lado de Van Abey Bayo todo esto sin incluir a Tyler Herro que podría haber conseguido también un adero defensivo o un par de jugadores de rotación en otro traspaso y Miami hubiese tenido un auténtico equipazo aún así objetivo principal Damian Lillard chicos esto ha sido todo como siempre dejad un like suscribiros y veremos si Zion Williamson finalmente es traspasado un besito y adiós